¡Ayon! 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 Quita, quita Waaaaa paungka de y o o o o ah ah 551 551 ah 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 ay ah kay tayo ay sudima hai es el líder del equipo vamos a volver vamos a volver vamos a volver vamos a volver este es el cabogoy y este es nuestro vamos a ir vamos a ir vamos a volver si va cabogoy no hay que caer se va cabogoy se va cabogoy se va cabogoy alabar es el cabogoy se va cabogoy se va cabogoy que cabogoy el coro el coro el coro el coro el coro ¡Soy! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué va? ¿Am�? Es un bucal. ¿Dónde? ¿Cómo quiero echar? ¡Puedo darle ahí a tu aire! ¡Puedo darle ahí a tu aire! ¡Hace el mundo! Vale, obviamente hay un truso. Entonces tenemos que ponerlo en más... ¡Muy bien! ayan oh tubig para ready yun natin papahinga ito nilinisan ni bayka bukotang kanya abo nabala na pala y suelos ko natanggal na natanggal na pala yung suelos kaya pala ang gaan yung kabila meron pa naghanap na uy nasira natin karo pero sulit yung ating motor sulit alam ko na ba't kaya kaya bakit 43 lang yan 43 ay yung ako mas low speed nga o kaya mabagal ako kanina sa highway yung bracket nya pero pag pinalitan ko rin yan ng 51 51 nya sa inyo grabe yan 200cc pa naman na scam pala na scam na scam ako doon kanina pag tungtong ko kanina wala pala yung dudutyo ko ay kapasakakuan ay subuti medila tayong tools nabalik ko kanina ayong ano kambyuhan medila tayong tools ay buti kumasyato doon sa kambyo 19 18 yan so may dala pa tayong isang battery dito kasi hindi pa natin napapalta magaganda talaga yung ano yung ganyan malalaki pero yun sa ating kaya kaya kasi pag nabaliktad ka pag mag isa ka lang walang magtutulong sa iyo pag nahulog ka sa bangin kaya lang marami kayo yan o malaking plato nito ba eh 43 nga pero malaking bilog yan ito yung nadari sa ating kanina ano kasi yung sa amin pang high speed high speed hindi mo naman ang ginawa ni kabungot sa aking motor pinatalsikan ako ng pinatalsikan dito kamot sa uuulungan sa uuulungan dito sasababa sinanda yung putik o malaking putik dito dito kayang nga kaya nga mga sila kumuli kanina walang kakapli ang buhang ha sampa na bang sa bundok tayang no ganyan yung pag ano yunos lo hemos cortado ya no mancheme moj queso la llama la la yon ang magandang service kahit pa ahon pa yon 1hp 1hp 2hp na yon 2hp 2hp 3hp 3hp 4hp 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 5hp 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 6hp 6hp 5hp 7hp 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 ¡Wow! ¡Una hand! ¡Cara! ¡Caya esto! ¡Una hand! ¡Una hand! ¡Ok! ¡1, 2, 3! ¡Tengan! ¡1, 2, 3! ¡Cayon! ¡Ah! ¡Pinero mancayo! ¡Basic normal! ¡Basic normal! ¡Basic! ¡Ega, asunod! ¡Suka buildeer! ¡Supukan yunos que se buildeer! ¡Supukan natin que buildeer! ¡Sakit! ¡Sakit! ¡Yun kayo teba yun! ¡Maganda yun hulong! ¡Suka magaan! ¡Supukan ko! ¡Makakapansok ka! ¡Ao! ¡Basic normal! ¡Cay iba palo! ¡Ah! ¡Pansok! ¡Unprogramtable! ¡Eh! ¡Nakapatasumbwa manol! ¡Hm! ¡Cowilder! 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 ¡Bakai diyan nakarecord! ¡Ao! ¡Ao! ¡Bakanda yung gulong ni Kawilder! ¡Hah! ¡Cowilder! 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 ¡Dito ha! ¡Nakarecord! ¡Nakarecord! ¡Oh! ¡Bakai diyan! ¡Bakai diyan! ¡Bakai diyan! ¡Bakai diyan! ¡Basic! 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 no, 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 no 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 no, 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 no no, 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 no... no uh waaah paungate honteh para warranty como intento hahahaha hahahaha ¿Y un poco un poco? ¡ vê! ¡Voc sla con! ¡Suscríbete al canal! 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 pool oh ah moins duos ok un coiff la mía �toire цы tiene que tener que tener y 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 que se va a ver el cabildo hay 3 puntos hay 4 puntos hay 4 puntos vamos a ir 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 vamos 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡No me han salido! ¡No hay nada más! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡All right! ¿Vas a ver tu viaje? 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 ¡Vas a ver tu viaje! 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 ¡Vas a ver tu viaje!